El área en donde se realizará la producción de la doquín se encuentra en un 80% de avance, restaría un 20%. Así nos comenta la ingeniera encargada de esta obra, perteneciente a la Gerencia de Obras Públicas. Habilitaríamos las otras áreas de trabajo para poder culminar con lo que son el comedor del área, lo que es la reeducación del laboratorio y lo que es el área administrativa. Bueno, aquí en realidad va a ser el área donde va a operar la doquín. La doquinera es producción de adoquín y también almacenamiento. También cuenta aquí con bodega para el cemento y tiene baños con todo lo que las normas lo requieren. La tenería cuenta con algunas actividades que sirven para ejecutar los proyectos en todo el Cantón Luján. Les presentamos algunos de ellos. Es el control de calidad de todas las obras de infraestructura que hace la municipalidad, lo que es producción de asfalto basado en las normas emitidas por el MOB. También tenemos la producción de adoquín y lo que es la trituración de agregados petros. Esos triturados van tanto para lo que son las obras básicas, que son base a su base, y también para lo que es el asfalto, para bacheo y para mantenimiento rutinario. Esta ampliación es necesaria para trabajar de manera adecuada y prestar servicios con calidad, calidez y amplitud. Se espera concluir los trabajos en el mes de julio.